Tan lindo Hércules, orando por Santi. Me encantan sus palabras porque salen de corazón. Qué lindo detalle de Ixon pero la gente eso no va a ver. Santiago y Hércules son dos personas tan especiales. Alfa no debía pagarle arriendo a Omega. Que se les olvida que los primeros en no pagar arriendo fue Omega en la primera etapa. Idea de Gaspar Obvio. Es de Adrede, si ya está están planeando darles castigo. Renzo burlándose de que Alfa será quien pierda el 50%, cuidado y por mal oso se te voltea. El triunfo de Alfa me alegra solo por Santi. Se lo merecía para recuperar la gasolina que su propio equipo le quitó. ¿Cómo sufre Santi en silencio en ese equipo? 46, 39 Mapi abraza a Kevin. 46, 42 Choca puño con Santi y no lo abraza. ¿Cómo se nota que en ese equipo Santi es menospreciado por todos? Kevin dice gracias a las chicas y Karen igual. Nadie agradece ni realza el esfuerzo de Santi. Pero están jodidas porque Santi va para arriba señores. Arriba Santiago eres grande Dios está contigo. Ja 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 cómo se sentiría la moza al escuchar hablar la novia del traidor. Cuando Alejo les grita a los de Omega, se les apagó la llama o qué, fue muy ja 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 ja. Yo pensaba que después de que Karen le dijera moza Natalia iba a parar, pero vea. Ahora hay hasta besos y abrazos, qué mujer tan desagradable. Varias cosas me sorprendieron hoy. Guión bajo la fuerza de Kevin. Guión bajo la actitud de Santiago en la prueba. Guión bajo ver a Hércules hablando fuerte. Guión bajo Dixon cediendo el premio a Mapi. Guión bajo ver a Campanita enfadado. Guión bajo Kevin llorando como niño chiquito y para rematar la cara de Karen a Dixon con el mensaje de la pareja de Kevin. Luisa es una máquina, por mí es una de las mejores, y me gustó la victoria de Alfa por Santi. Renzo tiene mucho miedo por el chaleco, hasta más que Alejo. Luisa es mejor que Gaspar. Vamos Santi. La cara de la moza, digo Natalia con el video y las miradas de Karen y Dixon, lo mejor. Espero no haber sido la única que vio la mirada de Karen a Dixon cuando habló la pareja de Kevin, qué locura. Feliz que ganará Alfa, solo por Santi. Se merece lo mejor. Humildad y sencillez son sus principales cualidades. Se recuperó Santi de manera impresionante jajaja. Hércules usted rezando por Santi, Dios lo bendiga, qué calidad de ser humano y que eso se te multiplique. Hércules y Santi son mucha calidad de personas. Ya son superhumanos. A Santiago le pasa lo que le pasaba a Hércules en gama. Completamente desalentados por la mala energía y las arpías a su alrededor. Santi llegó fuerte, como una voz líder, con luz, con mucho que dar. Ya se sentía derrotado precisamente por no sentirse valorado, ni apoyado por el equipo al que le ha dado tanto. Qué triste cómo pueden hacerle eso a alguien, y sin sentirse mal por ello. 43, 27. Muy fea esa prepotencia de Kevin para con Santi, que agradece por las mujeres que hoy menos que nunca se sintieron y lo miró a él como para agradecer y es que mejor mejor a Dios y lo dejamos ahí. En vez de aprovechar que Santi sí hizo buen trabajo y alzarle la moral. Fatal eso. Y Andrea muy certera al inicio, primera vez que no interroga al enchalecado y esta vez lo evitó para no bajonear a Santi. Alejo que va de modo zen y está dispuesto a vender a sus compañeros y andando con doble alianza. Ese mal karma se lo va a sentir Omega. Dios bendice al que lea este mensaje y a su hermosa familia. Jesucristo vive y en ti confiamos. Me dio tristeza que Santi no haya recibido la caja de noticias, pero sentí un fresquito tamaño universal ver la cara de Natala, cuando habla la esposa de Kevin. Lo mejor de la noche fue que Gaspar le dijo a Alejo y Renzo que qué lealtad querían si estaban jugando alianza con los dos equipos. Uno, qué bien que ganara Alfa ya que subió el ánimo de Santi y además le pusieron chaleco a Beta. Dos, me he dado cuenta que Kratos rinde mejor cuando come. Supongo que por su deporte está acostumbrado a comer como ocho veces al día. Tres, qué buena estrategia de Alejo. Cuatro, Luisa me cae mal cada vez más. Siento que les va mejor desde que llegó ya que es estratega pero es muy manipulador. Qué ganas de tener un novio como Hércules todo grandote y musculoso pero por dentro es un osito cariñosito, un amor de persona, creyente en Dios partidazo. Natalia diciendo que toda Colombia está viendo que Santi se va a rendir, pero todo Colombia viendo que ella es una ofrecida. No juzguen solo a Natalia de ofrecida si ella sigue ahí es porque Kevin no le ha puesto un stop. Qué buen ejemplo le está dando al hijo, un aplauso. Ahora cuando sepa que es la moza de alguien voy a decir. Ella es la Natalia, hagámoslo viral. Ahora cuando sepa que es la moza de alguien voy a decir. Ella es la Natalia, hagámoslo viral. La Ixi Santi merecía un triunfo. Buagú me sorprendió Hércules que espiritualidad tan bonita y verdadera. Gracias por hablarnos de fe en este programa. Dios nos ama a todos y a todas. Hércules usted rezando por Santi, Dios lo bendiga, qué calidad de ser humano y que eso se te multiplique. Hércules y Santi son mucha calidad de personas. Ya son superhumanos. A Santiago le pasa lo que le pasaba a Hércules en gama. Completamente desalentados por la mala energía y las arpías a su alrededor. Santi llegó fuerte, como una voz líder, con luz, con mucho que dar. Ya se sentía derrotado precisamente por no sentirse valorado, ni apoyado por el equipo al que le ha dado tanto. Qué triste cómo pueden hacerle eso a alguien y sin sentirse mal por ello. 43-27 muy fea esa prepotencia de Kevin para con Santi, que agradece por las mujeres que hoy menos que nunca se sintieron y lo miró a él como para gracer y es que mejor mejor a Dios y lo dejamos ahí. En vez de aprovechar que Santi sí hizo buen trabajo y alzarle la moral. Fatal eso. Y Andrea muy certera al inicio, primera vez que no interroga al enchalecado y esta vez lo evitó para no bajonear a Santi. Alejo que va de modo zen y está dispuesto a vender a sus compañeros y andando con doble alianza. Ese mal karma se lo va a sentir Omega. Dios bendice al que lea este mensaje y a su hermosa familia. Jesucristo vive y en ti confiamos. Me dio tristeza que Santi no haya recibido la caja de noticias, pero sentí un fresquito tamaño universal ver la cara de Natala, cuando habla la esposa de Kevin. Lo mejor de la noche fue que Gaspar le dijo a Alejo y Renzo que qué lealtad querían si estaban jugando alianza con los dos equipos. Uno, qué bien que ganara Alfa ya que subió el ánimo de Santi y además le pusieron chaleco a Beta. Dos, me he dado cuenta que Kratos rinde mejor cuando come, supongo que por su deporte está acostumbrado a comer como ocho veces al día. Tres, qué buena estrategia de Alejo. Cuatro, Luisa me cae mal cada vez más, siento que les va mejor desde que llegó ya que es estratega pero es muy manipuladora. Qué ganas de tener un novio como Hércules todo grandote y musculoso pero por dentro es un osito cariñosito, un amor de persona, creyente en Dios partidazo. Natalia diciendo que toda Colombia está viendo que Santi se va a rendir, pero todo Colombia viendo que ella es una ofrecida. No juzguen solo a Natalia de ofrecida si ella sigue ahí es porque Kevin no le ha puesto un stop. Qué buen ejemplo le está dando al hijo, un aplauso. Ahora cuando sepa que es la moza de alguien voy a decir. Ella es la Natalia, hagámoslo viral. Ahora cuando sepa que es la moza de alguien voy a decir. Ella es la Natalia, hagámoslo viral. La Ixi Santi merecía un triunfo. Buahú me sorprendió Hércules que espiritualidad tan bonita y verdadera. Gracias por hablarnos de fe en este programa. Dios nos ama a todos y a todas. Epa pero qué lindo corazón el de Arandu preocupándose por Santi, por todo siempre, ojalá sea el ganador. Ojalá llegue muy lejos, se lo merece. Me encanto que la señora de la casa habló con altura. Viendo el video de la familia de Kevin, pienso lo siguiente, no sé quién me da más rabia. Si Natalia por no saber respetar, por moza, ofrecida, arrecha, promiscua etcétera, o Kevin por ser un mal novio por no respetar a su mujer, Dios mío santo, él no merece a una mujer como ella.